Gracias, presidente. Buenos días para usted, para todos, para mi compañero coordinado en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero, que es muy buenos días. Pues hoy, hoy nuestro país es el reflejo de sus actos, de las malas decisiones de un gobierno federal que no supo o no quiso actuar ante lo evidente. Además de la emergencia en salud, existe también la otra emergencia, la cual de igual forma pudo haberse frenado, pero volvieron a hacerse de oídos sordos. Hablo de la emergencia económica. Las cifras de desocupación son lamentablemente desastrosas. Los últimos datos ofrecidos por el Inegi estiman que 12 millones de personas se encuentran en suspensión laboral, es decir, 12 millones de personas han dejado de percibir ingresos. 12 millones de familias han perdido su fuente de empleo. Muchos mexicanos están viviendo momentos críticos. La indiferencia del gobierno federal hacia esta situación ha generado que miles de familias pasen de la emergencia económica a la ruina. También es importante tomar en cuenta que como consecuencia de esta pandemia, se prevé que la economía mundial va a sufrir una contracción de alrededor del 3%, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, se calcula que la contracción del PIB en México pueda llegar incluso a niveles superiores al 10%, algo no visto en los últimos 100 años. Y con esto, millones de personas van a pasar a engrosar las filas de la pobreza extrema. No solo el PAN desde el Senado, sino también diversos grupos empresariales y de la sociedad civil han hecho distintas propuestas para reactivar la economía del país, las cuales han sido sistemáticamente desdeñadas por el gobierno federal. Está claro que cuando no se trata de sus propuestas autoritarias, no les interesa escuchar nada, aunque sea para el bien del país. Desde el Senado, no nos cansamos de repetirlo y advertirlo. Era forzoso apoyar económicamente a miles de mexicanos y a la empresa para conservar los empleos, diseñar un auténtico plan de reactivación económica urgente y necesario. La falta de un paquete integral de apoyo hacia los sectores productivos, aunada a una tendencia económica ya negativa desde el 2019, están ocasionando que las expectativas respecto a la economía mexicana para 2020 sean extremadamente pesimistas. Lo inminente era posponer las obras fastosas y utilizar esos recursos para apoyar la subsistencia de las familias que perdieron su empleo o aquellos que tuvieron que cerrar sus negocios. Los millones que hoy se reparten en esos proyectos podrían ir a salvar negocios, empleos y el ingreso de las familias mexicanas. No hay argumento que valga, obras que sean suficientes o acciones que reparten el daño causado cuando una familia se puede quedar sin comer. De ahí que la mayoría de los gobiernos a nivel mundial estén diseñando o hayan diseñado planes para reactivar su economía con numerosos apoyos fiscales, que en algunos casos, como Japón, llegan a superar el 20% del PIB. Sin embargo, los apoyos fiscales en México apenas llegan a medio punto del PIB. Es por eso que volvemos a hacer el llamado al gobierno federal que si hay de otra, aprueben la ley de emergencia económica. Diseñemos un plan integral para reactivar nuestra economía, ya que a la fecha, México, a diferencia de otros países, no cuenta con uno y las consecuencias están saltando a la vista. Dejen de lado su agenda política y vean por lo que realmente apremia nuestro país, que es hoy a la gente. El tiempo se aporta. Esperemos que no sea demasiado tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, coordinador Mauricio Curi. Le damos la palabra a nuestro coordinador Juan Carlos Romero Fix de la Cámara de Diputados. Muy buen día. Hoy estamos con cinco grandes crisis en el país. Primero, la crisis de salud no atendida. Segundo, la crisis de economía que se descompone todos los días. Tercero, la inseguridad que se incrementa. Cuarto, la corrupción, que también tiene casos cada semana. Y la quinta, que es una falta de gobernanza, porque no hay un espíritu federalista del gobierno nacional hacia los gobiernos locales. Hablemos de la pandemia. Fechas significativas. El último día del año pasado, se anuncia que en China está un brote que empieza a generar preocupación. El 28 de febrero, se detecta el primer caso de COVID en México. El 4 de marzo, nuestro presidente, ignorando la realidad, nos dice, y está documentado, hay que abrazarse. No pasa nada. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decreta oficialmente la pandemia mundial. El 18 de marzo, se registra la primera muerte en México y ya hay 118 casos confirmados. En marzo 22, el presidente nos dice, no dejen de salir, sigan llevando a la familia a comer, visiten las fondas. También documentado. El 24 de marzo, México decreta ya la fase 2, con 450 casos confirmados y 5 decesos. El 2 de abril, el presidente declara lo siguiente, una frase muy lamentable. Nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la cuarta transformación. Fue la soga al cuello, no el anillo al dedo. El 29 de abril, el presidente declara, se redujo el contagio, ya se volvió horizontal. Y en esa fecha ya llevábamos 5 mil muertos. En el día 59 de la pandemia, 29 de abril, hace casi dos meses. El 26 de mayo, el subsecretario encargado del asunto, porque hay ausencia del secretario en casi todo esto, Hugo López-Gatell, declara que aplicar las pruebas sería un desperdicio de tiempo, de esfuerzo y de recursos. Único caso en el mundo. Estamos, como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, en un incendio con los ojos vendados. El 1 de junio, llegamos a 10 mil muertos. El día 4 de este mes, ya íbamos en mil noventa y dos muertos. El 9 de junio, ya teníamos 15 mil. El 19 de junio, 20 mil. Y anoche, de los reconocidos, ya teníamos 21 mil ochocientos veinticinco. Eso sin contar los subregistros que han sido denunciados de forma diferente, por neumonía típica o por encubrimiento en la cifra, porque no tenemos certeza de todo eso. Y el grado de letalidad es el mayor en el mundo. Esta pandemia tiene características muy diferentes a las demás. La primera es su grado de transmisibilidad, que es altísimo. Segundo, la letalidad, que es la más alta en el mundo, en el caso de México. La tercera es que no hay antiviriales para poder atender esto en el momento. La cuarta es que es asintomática, porque las personas pueden ser portadoras y transmisoras. Y por si fuera poco, todavía hay la duda de si esto va a producir una inmunidad para las personas que ya fueron contaminadas en algún momento. Pero el tema de salud, en su crisis, no empezó recientemente. Inició lamentablemente desde el año pasado. A este gobierno le gusta hablar del pasado. Hablemos del año pasado. Empezaron a desmantelar el sector salud, el seguro popular, el presupuesto del área, las estancias infantiles, solamente por mencionar algunos datos. Por ejemplo, el año pasado empezó el desabasto de medicinas y del gasto de inversión para el sector salud. Había una asignación, como lo ha documentado México Alúa, doña Edna Jaime, de 18 mil millones de pesos. Por no saber ejercer y por atenderlo a otras clientelas, dejaron de ejercer 11 mil 510 millones de pesos. Por lo tanto, ese desmantelamiento hubiera implicado que ante este momento de la pandemia se hubiese solicitado a la Cámara de Diputados una resignación presupuestal. Cero petición de resignación presupuestal. E invito a todos a preguntarle a los gobernadores que firmaron el mal corde convenio de coordinación con el Instituto Nacional del INSABI no han recibido un solo peso adicional en la entidad federativa. Es un gobierno que no ejerce el dinero y no sabe ejercerlo. No tiene transparencia y rendición de cuentas. Y en el camino hemos acumulado una lamentable desatención al personal médico y de salud sin protección. Y está documentado muy lamentablemente muchas de las pérdidas que llegaron a personas que han fallecido han sido precisamente del sector salud. Nosotros estamos muy preocupados y lo que queremos pedirle al gobierno nacional es que se concentre en la atención de la pandemia. Frente a esto, muchos de los gobernadores y los alcaldes han tenido que emerger para poder atender esta circunstancia que, desde luego, nadie pudo prever y que está cada vez peor. Los números continúan y nos quieren simular y nos dicen que ya se está ganando la curva. No es cierto. Invito a cualquier persona a ver los datos, cómo siguen creciendo y, por otro lado, todas las pruebas estadísticas de los grupos serios de investigación nos indican que todavía no hemos llegado al pico de la curva. Estamos en emergencia. Nuestro gobierno bajó las persianas y juega a que el tren camine.